Bueno, yo voy a hablar sobre temas más actuales, digamos, pero me parece bien, quizás, empezar un poquito de historia, digamos, para poner en contexto cómo llegamos a estar acá desde el Ministerio de Ciencia y Técnica. Bueno, yo quisiera dar clases de arrobiotecnología en 1997, en la Universidad de Buenos Aires, así que hace como 20 años. En esa época decíamos que hay que prepararse para el futuro, y el futuro era la economía del conocimiento. Sigo dando clases todavía, ya decimos que el futuro ya está acá, ya pasó, digamos. Y realmente eso es visible en todos los aspectos de nuestras vidas. La economía del conocimiento ya ingresó, la tenemos delante de nuestros ojos todos los días, digamos. Y una cosa que me parece que era particularmente evidente para los que estábamos trabajando en biotecnología y en ciencias biológicas, en biología molecular, era el ritmo de avance. El tiempo, digamos, está transcurriendo de otra manera en todos los sentidos en este planeta, pero particularmente en ciencias, donde el ritmo de adquisición del conocimiento es altísimo y ha conformado con una especie de círculo, digamos, retroalimentado con la adquisición tecnológica. Es decir, hoy la tecnología, en muchos aspectos de robotización que produce la tecnología, permite que el conocimiento se pueda adquirir mucho más rápidamente y más al conocimiento que a veces no llegamos a analizar totalmente, ¿no? Por ejemplo, más claro, es decir, ya había los días, son todas las ómicas, que son adquisiciones de datos en grandes masas, que requieren robotización para poder analizarlo, porque nadie puede analizarlo en un jeroma mirando a base por base y tratando de concluir algo de todo eso. Es decir, si no hubiéramos tenido la cantidad informática y los algoritmos para ver esto, no podríamos sacar conclusiones de la cantidad de datos experimentales que hoy se están sacando. Y esto pasa con la astronomía, con la meteorología, con los océanos, con los océanos. Así que, lo que ya estamos viendo, digamos, como uno de los núcleos centrales del desarrollo en esta etapa, desarrollo de la ciencia, es la responsabilidad cierta que ya nos aparece como ciencia ficción de poder comprender las mecanísticas de los organismos, integralmente. Cuando hablábamos de biotecnología, hablábamos de una ingeniería genética, que era más una expresión de deseo que una ingeniería real, digamos, porque era ingeniería y al mismo tiempo descubrimiento experimental. La ingeniería genética y la biotecnología han luchado durante muchos años contra cuestiones de reproducibilidad y de escala. Y estas dos cosas no eran tan automáticas, por lo menos en el sentido de que una ingeniería habla realmente. De ingeniería realmente habla de cosas que uno puede combinar como parte, digamos, de las cuales hay todas sus cualidades y factores en juego y puede reproducir cosas a partir de eso. Y entonces, los modelos de trabajo en ingeniería eran bastante distintos en el sentido de que el que construía un puente sabía lo que iba a pasar cuando terminaba de ensamblar el puente y el que estaba tratando de modificar una célula, realmente descubría algo nuevo. Bueno, esto está dejando de pasar. Esto es la tercera, la segunda gran ola, después de la transformación de los organismos, ha sido la genómica y todas las ómicas que siguieron, trajetónica, fenómica, metabolómica, etc., que básicamente son tecnologías de adquisición, de captura de grandes bases de datos. Pero ahora está empezando a pasar algo nuevo, que es la posibilidad de construir organismos con ingenierías duras. Empezamos a entender ahora para qué sirven las partes, no solamente tener los catálogos, sus funciones, y además en un detalle que depende de un tramo, pero no lo podrías imaginar. Pero no solamente eso, también tenemos instrumentos para intervenir sobre las partes en un detalle que es infinitamente preciso. Hoy la tecnología nos permite modificar en todo un genoma, en millones de bases, una sola base, y cambiarla, y voy a eliminarla. Y esto era el sueño del pibe que uno tenía hace 20 años. Eso quiere decir que hoy podemos eliminar una enfermedad genética, podemos regular finalmente el crecimiento intuitivo, y podemos hacer muchas cosas más, incrementar la eficiencia de la fotosíntesis, y cosas que hace tiempo atrever en ciencia ficción. ¿Cómo vamos a avanzar en esto? Bueno, es una cuestión de cantidad de datos, de tiempo y paciencia, pero al final lo vamos a lograr. Y no está tan lijo este horizonte. Este es un horizonte que dice que en 5 o 10 años el cáncer nos lleva una enfermedad crónica, que vamos a vivir 100 años y un montón de cosas más. Nadie puede pronosticar qué va a pasar. En general nuestros pronósticos en términos de producción de conocimiento han sido bastante conservadores, y el conocimiento ha ido mucho más rápido de lo que pensábamos. Precisamente por este ciclo, que se retroalimenta cada vez más rápido. El ciclo clásico de las ingenierías es diseño, construcción, testeo y aprendizaje. Y eso se reproduce circularmente a una velocidad que en este momento es infinitamente alta, incluidas en la ciencia biológica, pero en todas las mismas ciencias. Entonces esto está ocurriendo, esto es el tiempo real. Bueno, ¿por qué voy a detener esta aclaración? Porque en realidad nosotros somos muy sensibles al cambio de tiempo del conocimiento. Cuando hablamos del plan de ciencia y tecnología 22-20-20, veíamos que esto está ocurriendo. De manera que un plan de a 20 años, uno puede decir dónde empieza, otro no puede decir dónde termina. Y ahora estamos en la misma situación, estamos pensando en 2020-20-30, y quién sabe dónde vamos a estar todos en el 2030, digamos. Pero esto ocurre. Los que trabajamos en biotecnología y en ciencia y biología en general, veíamos que esta ola del conocimiento iba a provocar una verdadera revolución, que posiblemente era la revolución que seguía la informática, por el impacto y por la horizontalidad que tenía ahí. Y esto ha ocurrido. Hoy las ciencias biológicas ya no son ciencias biológicas por sí mismas. Funcionan conjuntamente con la física, con la química, con la informática, con una serie de disciplinas que hacen que esto tenga una potencia y no solo. Esta es la situación. Bueno, cuando empezamos a ver esto, un poco intuitivamente, el Plan Nacional de 2020, de los 36 núcleos de concentración que logramos establecer entre las áreas prioritarias de la economía, hasta decía que veintitantos, era lo que después íbamos a llamar a los piensos. Por eso esto cayó en un terreno muy fértil para nosotros, porque ya veníamos discutiendo en esta situación. Y además era un poco, digamos, casi de cajón que íbamos a caer en esto, por las características de este país. Este país vive mucho de la biomasa y además tiene biociencia muy desarrollada. Son dos factores críticos. Yo voy a hablar ahora un poco de lo que hemos hecho en los últimos tiempos. Bueno, cuando empezamos a organizar la teoría del Gasteca, apareció claro que este tema de la articulación de las políticas públicas en el área de gobierno era crítico para hacer avanzamiento. Esto no es una cuestión de ciencia y tecnología solamente. Es un problema de articulación de áreas del Estado. Entonces, acá está como iniciativa. Nosotros discutimos mucho con Eduardo en ese momento. Dijimos, bueno, tenemos que hacer un poco de conceptualización de esta idea. Pero de entrada estábamos muy claros en que estábamos planteando un camino posible de desarrollo para la Argentina. Es decir, que no lo estábamos metiendo en términos de la economía. Entonces, lo pusimos ahí. Nosotros implementamos una serie de instrumentos que daban mucho lugar a las alianzas públicos públicas y públicos privadas a través de nuestros programas de innovación productiva, etc. El Distrito Territorial del Conocimiento, que es otro tema que tenemos en el Ministerio como tema de fondo. Y después, en las agendas provinciales y regionales, que también hemos trabajado mucho. Bueno, a través de todo esto, estamos articulando algunos caminos. Y en un momento... Me dice hace como... ¿Cuántos años? ¿20? ¿13? Me dice, mirá... Pero yo estaba muy escuchando a las biorefinerías. Me dice, acá la gente no entiende de qué hablábamos. Empezamos un poco mejor, ¿no? Empezamos a convocar estos encuentros de bioeconomía que se hicieron principalmente y inicialmente alrededor del tema de alimentos, energías, materiales, etc. Y a poco de andar, después de 2013, 2014, fueron encuentros con mucho éxito, muchas personalidades externas invitadas. Empezamos a descubrir que en realidad Argentina no tenía una bioeconomía. Tenía muchas bioeconomías. Realmente es un país con regiones muy diferenciadas, donde la biomasa tiene características muy especiales en cada región, y eso implica conocimiento, desarrollo tecnológico en cada región. Digamos, si queremos procesar eso, digamos, como es una de las grandes promesas de la bioeconomía en forma integral, este tenemos que ir a generar muchas tecnologías distintas. Ya empezamos a hacer encuentros regionales, y finalmente, en 2016, ya teníamos encuentros de seis regiones, que son los cuadritos que se ven por ahí, y después vimos otra cosa, que en realidad, en un planteo de desarrollo, el tema del territorio era un problema de la planificación del territorio, un problema esencial también, porque no podemos pensar la bioeconomía sin su territorialidad. Y esto, cuando nos llevamos a las regiones y a las comunidades, tuvo una respuesta muy interesante del lado de la población, los gobiernos locales, etc., porque estaban en plena crisis de la economía. Entonces, estamos diciendo, miren, hay que insertarse en el mundo que viene de otra manera, y hay que cambiar la forma de traducir. Porque nosotros acá tenemos un capitán muy grande que no estamos conmigo. Bueno, esto tuvo mucho hijo. Y finalmente, bueno, cuando llegamos a este punto, ya habíamos hecho más de las regionales, una carpeta como de 35.000 personas que estamos comunicando, de las cuales unas 5.000 que estaban participando en estos encuentros, teníamos bastantes ideas y debates ya como para decir, bueno, cómo empezar a trabajar en un discurso nacional de bioeconomía. Entonces, estamos en este punto donde llevamos el tema a una alianza ya interministerial a nivel nacional. Digamos, y ahora necesitamos articular, naturalmente, para que el CIEC y el CIEC y el CIEC tenga un impacto real en la estructura del país, en la producción y en los problemas sociales del país. Hicimos la primera reunión de este Consejo Nacional, que fue un acuerdo, creo que está por acá esto. Bueno, estos son diarios de comunicación y divulgación que hicimos. Este fue el convenio que se firmó a principios de este año, entre los Ministerios de Industria, de Producción y de MENCIT. a los cuales asistieron ya otros ministerios, porque realmente había algunos que estaban ofendidos diciendo, ¿por qué no vas a avisar? Pasamos 4 años avisando, no se sabe si yo no lo entera. Pero bueno, ahora, en estos días, está firmando este acuerdo del Ministerio del Interior y realmente se va a adherir también ambiente y trabajo. Y pensamos que hay otros ministerios que nos tendrían que ir alineando. Este acuerdo empezó a ser operativo hace una semana. Hicimos la primera orden del Consejo Nacional de Bíblico. Y nuestro planteo ahí, digamos, yo voy a hablar de tres temas que realmente nos preocupan y que creemos que tienen que ir generando una especie de hoja de ruta de esto, que fue un poco lo que llevamos a reunión y que los otros ministerios comparten, obviamente. El primero es, necesitamos desarrollar un discurso propio de la bioeconomía. Hay muchas bioeconomías en este planeta, pero la forma en que esto se entiende en Finlandia, en Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, es muy diferente. Algunos lo miran desde la perspectiva de países ya industrializados, los otros desde una perspectiva de un país de industrialización media, digamos, y hay otros que son un país más bien agrario, que están mirando de una forma muy básica, digamos, de hacer eso. Por supuesto, nosotros aspiramos a ser un país industrializado y desarrollado, ¿no? ¿Cuál es el núcleo central de esta idea? Bueno, se hablaba de hacer los recursos, nuestras admiraciones y las ventanas de oportunidad que hay. Uno de los temas que surge inmediatamente es el tema de la intensificación sustentable de la agricultura. Este es un tema central, digamos, porque todo lo que es bioeconomía, en gran medida, se basa en esto. Entonces, acá hay dos aspectos que tenemos que equilibrar cuidadosamente en una visión de bioeconomía, que por un lado son los aspectos de agregación de valor, diversificación económica y calidad de la producción, que son los aspectos relativamente relacionados con la producción de biomasa, en principio. Y, por otro lado, los aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad del proceso de intensificación. Esa es una preocupación vieja nuestra, porque hablamos mucho de la economía del conocimiento, pero también tenemos que empezar a considerar los impactos de la economía del conocimiento en la sociedad. Y los impactos son serios y pueden terminar en cosas muy catastróficas o muy beneficiosas, pero hay que estar abiertos sobre eso, ¿no? Entonces, acá el tema de sustentabilidad económica es obvio, digamos, pero lo que no es tan obvio son los temas de sustentabilidad social y de sustentabilidad ambiental. Y estos otros dos temas hay que tenerlos muy en cuenta en un discurso nacional. Hoy en el mundo, esta discusión ha pasado a tener un primer plano, que está en todos los documentos, no solamente en la Unión Europea, sino también en la OCDE, y en los americanos también, digamos. Pero los temas de sustentabilidad, de sus parámetros, la forma de venir esto, son cuestiones que van a tener mucha incidencia en nuestro propio desarrollo y en nuestra propia economía. No va a ser posible vincularse al mundo sin considerar esta cosa. Eso está sobre la mesa ya. En pocos años van a ser factores que van a determinar la forma en que nos integramos a nuestra España. El otro tema que aparece obvio vinculado al paradigma argentino es el desarrollo y ocupación del territorio. Este es un país que está abandido en el vacío del sur, en el norte, en el centro. Tenemos un gran territorio por ocupar, digamos. Pero además, con posones de pobreza muy claros en algunas regiones del país. El desarrollo económico, digamos. Necesitamos equilibrarlo porque este país es realmente un solo país, digamos. Sobre todo, tenemos un país con muchas caras muy diferentes. Y esto quiere decir tener muy particularmente en cuenta las economías regionales del norte, del sur y del oeste. Y el aspecto interesante que nos capta mucho la atención es el problema de la industrialización de la agricultura a nivel local. Un gran problema de la Argentina es el tema de la pobreza, digamos, y de la migración de las ciudades medias, de los pueblos a las grandes ciudades. Y nosotros tenemos que tratar de fijar esta migración a ese nivel, digamos. Y eso solamente puede hacerse con desarrollo de industrialización en el nivel de ciudades intermedia. O sea, esta es una gran promesa de la bioeconomía, que es producir valor a nivel territorial. Entonces, esto alinea las políticas de desarrollo con las políticas de desarrollo de ciencias del norte, etc. El otro tema es la creación de trabajo, porque todavía hay una masa vacante de migración de fuertes de trabajo que puede provenir de estos lugares. Y eso lo tenemos que crear. No solamente mirando el trabajo como lo pensamos hoy, sino, básicamente, empezando a pensar el trabajo como va a ser mañana el trabajo del siglo XXI. Va a ser muy distinto. El trabajo no va a ser, básicamente, dependiente de las grandes industrias, etc. sino que, más bien, va a ocupar numerosísimos nichos económicos para tener muy en cuenta los servicios, digamos, del sector de servicios. Y, además, las pequeñas unidades económicas con nuevas formas de organización económica. Así que va a haber una densificación de la trama productiva y, al mismo tiempo, la densificación de la trama tecnológica. Y esto hay que pensarlo antes de que pase. Porque, si no, el impacto de la producción de conocimientos de forma masiva y de tecnología se va a traducir en mayor polarización de sucesos, ¿no? No un fenómeno de equidad, sino un revés, ¿no? Esto está pasando. Yo te recuerdo que estos temas se disputan no solamente en los foros sociales, se disputan dados también. Tenemos que generar trabajo y lograr que cada uno en este mundo tenga un lugar asegurado también en este sentido, ¿no? Y, después, hay otro tema más que se vincula con el territorio, que es el tema de la estructura de transporte y la estructura productiva. Es decir, la estructura física de la producción. Transporte y comunicación son uno de los aspectos clave del desarrollo del país. Y esto hay que pensarlo en ese nuevo mundo, en este camino de desarrollo. No podemos entrar en la bioeconomía sin transporte ferroviario, sin activar las aerobilias, en todas las cosas que tenemos y que no usamos porque, realmente, es un país que piensa a una semana y a una semana. El otro tema es, para la hoja de ruta interministerial, es el tema de la definición de nutrios temáticos. Esto hay muchos, creo que les voy a presentar por ahí una transparencia al final. Bueno, estos son tópicos de interés, estos son algunos de los temas que nos interesan. Todo el tema de procesamiento de residuos agroindustriales y humanos. Conversión de biocombustibles de primera a segunda generación. Nuevos productos alimentarios de hidroacépticos. Mejoramiento genético de tratos de animales. Biofertilizantes, biotecnología marina. Conversión energética de desechos industriales. Biorefinidad en pequeña escala. Análisis del ciclo de vida de la biomasa. Frutos ferentales. Todo esto son muchos temas que tenemos que trabajar más, investigar más. Pero va a tener por internet. Esto es... Esto es... Es criducción para poder vincularse al planeta, de alguna manera, en términos de cooperación. Que le podría avanzar al paso que va a ser más desarrollado. Esto lo deja para después. Hay otros temas más que no podría poner ahí. Bueno, yo mencioné unos cuantos. Pero está el tema de la robotización en la agricultura. La certificación de prácticas agrícolas. Parámetros de sustentabilidad ambiental. Estamos discutiendo. Esto va a ser la grande directiva de un plan internacional. La base para un plan de acción. Que creemos que podemos hacer rápidamente en práctica. A principio de la intervención. El último punto es la proyección sobre territorio. Porque, obviamente, la economía no se puede hacer en unos años. Hay que hacerla en las regiones. Y para eso necesitamos los sectores regionales y los sectores políticos. Eso no es claro. Entonces, tenemos que reunir a los sectores. Y, entonces, hay que considerar la demanda de los problemas regionales, tal como sea. Y esto es un instrumento práctico de la idea de acción. Si no podemos establecer esa ligación, esa articulación, desde lo nacional a lo nacional y provincial, esto es muy difícil de hacer. No se puede hacer con directivas nacionales. Tenemos que focalizar esto en acciones territoriales. Y esto, básicamente, significa forjar, junto con la región y las provincias, un plan de acción a nivel territorial, que, para decirlo en los términos normales de nuestro, mueva la aguja de nuestra nación del Estado coordinada y sinérgica. Esto va a provocar cambios incendios. Tenemos crisis muy evidentes. ¿No? La crisis del Valle, el 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 Valle. Por último, esta es la primera transparencia. Es lo que hemos discutido en la macroindustria, como un esquema posible de organización. Prácticamente lo que ustedes tienen acá es el Consejo Interreferente, es el Consejo Nacional de la Economía. Un Consejo Científico Tecnológico que nosotros queremos organizar más plenamente, digamos, junto con el INTA, con el ICEN y el INTA, los tres grandes organizaciones territoriales. Un Consejo Económico Social donde va a estar el sector productivo, pero también las organizaciones de los productores, las organizaciones que estudian la dinámica social del trabajo, por ejemplo. Un Consejo que llamamos Federal, o a lo mejor no falta el nombre todavía, pero, donde vamos a poner todo lo que tiene y todas las áreas de gobierno en relación al territorio, a la federalización de las acciones, y un grupo de comunicación y divulgación donde van aquí destructurando el discurso. Y después hay grupos de trabajo que van a ser horizontales, uno que tenga que ver con los recursos humanos. Acá hay un problema de educación grave, donde puede entrar la economía y el conocimiento sin una población educada, y esto implica no solamente investigadores, implica técnicos, implica todas las categorías profesionales, digamos. Así que cada región tiene que ir definiendo, de acuerdo a un esquema propio, qué tipo de perfiles profesionales se tienen. Un grupo de cooperación internacional, muchos de las áreas del gobierno tienen sus programas de cooperación, hay que ir en una forma particular, y después un grupo de financiación donde van a parar todas las agencias de financiación, porque cuando haya un plan de acción en términos de programas, proyectos estratégicos, hay que articular la financiación, se van a hacer esto. Y los demás trabajos son grupos de trabajo, son básicamente grupos de discusión. Es decir, la sustancia del discurso, y acá tienen los temas que vamos a poner realizados, va a venir este grupo de trabajo que va a ser interministerial, va a estar abierto a todos los sectores involucrados, y es donde vamos a poder, digamos, tener insumo, digamos, para un discurso nacional. Entonces, las tres o cuatro cosas que nos proponemos de esta fin de año, es organizar esta estructura, hacer evolucionar este grupo de trabajo hacia un discurso único nacional, que permite que la Argentina tenga una mediría del mundo con su propia posición, y tener un plan de acción que nos permita, en 2018, empezar a decidir en el territorio las normas y efectos. Bueno, básicamente esto es lo que hemos hecho acá, pero por ahora hemos discutido mucho, pero esperamos ir a la presión. Gracias por ver el video. Gracias.